Qué pena, patron, viejo Mickey, ¿será que dices alguna vaina indebida? Pues, no, no, todo bien, es que este mami esta vez sí peló el cobre como era. Te voy a decir una cosa, Barbosa, no quiero ver a nadie de las familias Levy rondando esta casa. Esta vez es en serio, pilas, porque la tienes tú. Se preocupe, patron, levanto a tiro a cuatro cuadras de la redonda, parto cabeza y todo. Ya, cálmate, cálmate, estoy embarrada con mi hermana, ¿ah? Ah, pero este, ¿cuál fue la vaina que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esa pelada, hombre? Que no hubo boda, no, ve, no te la pillas, papi, no, ve. O sea, que la niña Vanessa quedó como las novias de Barranca, cambiar y alborotar. Correcto, sí. O sea, que tampoco hubo pudín de matrimonio ni gaseosa ni nada. Poco Armando. Campeón, estás aquí, vamos, ya te despediste. Voy a ir con mi abuelo. Oiga lo que le voy a decir, medio cuerpito. Se me porta como le enseñé, ¿ah? No, hombre, me echan de la casa. ¡Ginete! ¡Caballo! ¡Ginete! ¡Caballo! Al otro palacio, toma un rayo. Hasta luego, que está acá. Hasta luego. Anda, mi amor, mi vida, no te has despedido de tu mamá, ven acá. Amor, córtate bien, ¿oíste? Hazme caso en todo lo que te enseñé. No escuches conversaciones de los adultos. Y come con la boca cerrada, ¿sí? ¿Me lo prometes? Lo prometo. Voy a ser un niño muy juicioso, se lo juro. Voy a ser el mismo niño de antes para que estés feliz de mí. Ay, estoy en un ya sabe de ti siempre, mi amor. Te amo mucho. ¡Ey, petaca! ¿Me la cuidas? ¡No se preocupe, medio cuerpito! ¿Quién será el manice que dejó a Clarita a punto de desmayarse por tercera vez, vi? Déjame decirte que eso debe ser un tinieblo, mi amor. Esos que tienen una historia con uno bien tenebrosa y lo dejan listo para el resto de la vida. Alí es súper especial. Oye, mami, pero el tinieblo tiene su cuenta con los de Slevin. Sí, porque yo vi cuando Melisa le habló así toda como angustiada. Yo me di cuenta. ¿Y sabes una cosa? Andy, cuando vio a ese señor, fue que se decidió no casarse con Vanessa. Anda, verdad, mi vida, voy a enterarme por boca de la protagonista. Que ya llegó, mi amor. Oye, pero esto ha sido una mañana tremenda. Traje repetido, matrimonio desbaratado, tú con tus desmayos, los manejés esos. Explícanos qué fue. Tampoco entiendo qué es lo que está pasando, de verdad que estoy confundida. Me siento como la ovejita en la cueva de los lobos. Ay, bueno, deja de hablar en jeroglítico, mi vida, y cuéntanos bien qué es lo que está pasando. ¿Quiénes eran esos dos manos? Ay, Dios mío, ustedes no se imaginan. Pero el pasado, tarde o temprano, siempre regresa. Habla, habla, suéltalo de una vez. Ay, nena, pero es que... No sé por dónde empezar. Ay, niña, sencillo, por el comienzo, por donde uno siempre empieza, por el comienzo, oye. Ay, bueno, ojalá que el comienzo no se remonte a la de piedra, porque a nosotros ya nos picó el bichito y la curiosidad, mi vida, así que cuéntanos bien. Ya, bájenle, porque la señora Clara se ve que está así toda con maluconga todavía. Sí, pero eso que tiene que ver, oye. Ay, mijo, sí, tienes toda la razón. De verdad es que hace como 20 años no me daba un soponcio. Ay, nena, pero quién era ese gringuito, el que te hizo ese soponcio también. Ah, ese hombre, aunque no lo parezca, era una hermosura de hombre, una lámina. Ese hombre, ese hombre fue mi primer marido, sí. ¡Horror de los horrores! Ese hombre fue mi primer marido y yo pensé que jamás iba a volver a verlo, y menos en semejantes circunstancias. Por eso les digo que el pasado siempre regresa, y de repente te revienta las narices, así con un cipotazo. ¡No! Sí, Corintellado total. Lo que quieras. ¿Por qué? Pero además, él es el papá de mi hija, de mi hija Jodie. Nariz, ¿tú tienes una hija? Corintellado. Tú te lo habías contado, ¿eh? ¿Ah? Dime, Tavo, ya me estoy cansando de esto. Hace el favor y me dice con quién nos vamos a encontrar, ¿con los gringos o con la ley? Compadre, estoy averiguando, ¿cuáles gringos también? ¿Cuál ley? ¡No joda! Esas canecas llegan ahorita, replaticas de billetes. Así, demasiado vale que aparezcan. ¡Epa, compadre! ¡Epa! ¡Cuidado con esa vaina, no joda! ¡Guarda esa vaina, me ellos están nerviosos! Sí, estoy nervioso, si no aparecen dos minutos, yo te mato. ¡Compadre, por favor! ¡Qué, cállate! ¡Joda, compadre! ¡Ya! ¡Anda! Esta gringa, parece que se tostó. Parece que lo hubieran puesto como en paus. Está como loca. ¿Qué estará pensando? No. Lo que pasa es que me estoy acordando de todo. Antes iba a casar conmigo, pero me sacó el cuerpo. Yo estoy, yo estoy en Colombia, ¿verdad? Sí. ¡Qué suerte la mía! Ahora sí, Andy, va a saber quién es Jody. La va a pagar todas. Ay, no. Definitivamente se volvió loca esta vieja. Vámonos, niñas. Ay, no. Ya cállate, Tau. Me casé de tu trampa. Yo me voy y tú te mueres. Si me quieres imitar un baile, yo también sé bailar. ¡Joda! ¡Joda! ¡Esa vaina, joda! ¿De mal qué le pasó? ¿Se atostó el cerebro? ¡Esa no es la actitud, no joda! ¡No, no, no, no! Es que no se vayan. Al contrario. Quiero que se queden y me canten las canciones más tristes que se sepan, no joda. De esas... De esas que convienen con esta tristeza que yo llevo allá adentro. Padrino, déjalo, cantar, déjalo, cantar. ¡Oh, muchachos! ¡No, no, 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 no! Silencio, por favor. Silencio, silencio. ¿Y qué? Mi amor, por favor. Tú tienes que descansar. Acuérdate que tú acabaste de salir de una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tu hermana tiene razón, Andy. Tienes que tomarlo con calma, oye. Es que tu cuerpo está delicado, entiéndelo. Y mi alma está peor. Doctor, yo estoy muy arrepentido. Yo no debí tratar a Vanessa así, con rencores y con reclamos. Ella... Ella me ama, Dios. Y justamente ahora, cuando tenga momentos para demostrarle que yo la amo, lo que hago es tratarla mal. ¡Joda! Yo soy una bestia, Dios mío. Bueno, en eso sí tienes toda la razón, ¿eh? No, quiero decir que Vanessa te quiere bien. Es que mira, Andy. Daba gusto con qué cariño te hablaba cuando tú estabas inconsciente. Esa es una muchacha muy sensata y muy madura. Padrino, que me sirva un trago doble, por favor. Y vámonos con los mariachis que le quiero dedicar una serenata. Vámonos. Yo me comporté como un perro con ella y... Ojalá tenga el valor otra vez de perdonarme de nuevo. ¡Vamos, mariachis, vamos! Señora, el silencio, por favor. Por favor. ¿Y es que tú perdiste la cabeza o qué? ¿Cómo se te ocurre? No es el momento de aparecerte ahora mismo en la casa de los donados. Y menos cuando le dijiste a Vanessa que no la quería volver a ver más nunca en tu vida. Estás loco. Ya la situación está demasiado difícil para que tú lo vayas a empeorar. Melisa, a mí no me interesa. Yo lo único que quiero es cantarle una canción que le enamore, ¿ya? Mire, mire. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Tómalo con calma. Ya vamos a ir. Vamos saliendo todos, todos. Toquen las canciones que él les pida. Y el trago, el trago. El trago. Sírvale todo el trago que quieran. Vamos. Muchachos, toquenme la negra. A ver, quiero animar. Listo, listo. Bájela. Listo, ya está listo. Ya, ya, ya. Quedó listo. Ahora yo me encargo de él. Vamos a instalarlo en la cama antes de que reaccione, ¿me entiendes? ¿Ey, Melisa, qué pasó? ¿Por qué lo durmieron así? ¿Y cómo así que no hubo boda? Cuéntame ese rollo, cuéntalo. Como te diste cuenta, padrino, no hubo boda. Vanessa se le ocurrió decirle a Andy que ella fue la que lo atropelló con la camioneta. Y Andy la mandó lejos, fuera de su vida. No puede ser, no puede ser. Ay, este muchacho sí que metió las cuatro patas. Una mujer como esa no se consigue a la vuelta de la esquina, ¿tú sabes? ¿Por qué no me escuchaste, padre? Yo sabía, sabía que esta vaina iba a terminar así. Te lo dije 50 mil veces. Este amor no te hace bien. Tú ni bola me paraste. Te entró por un oído, te salió por el otro. De nada, te sirvieron mis regaños, mis sermones, mis consejos. Hasta te puse un celador y ni bola me paraste. ¿Y de qué le vale el amor a un celador, Vicky? Si el amor es invasivo, arrollador, desobediente, sedicioso. Mira, aunque me hubieras encerrado en una cárcel, yo hubiera hecho lo mismo. Porque yo a Andy lo amo. Joder, me la burra al trigo. El amor es un cuento que se inventó el hombre. Para excusarse de la soledad y en el fracaso. Es puro cuento, no existe. La verdad. Si tú sigues creyendo en eso, pues, tú eres detrás de una ilusión, de un man que no existe, que no te ama. Si te amara como te lo dijo y como te lo curó tantas veces, el man se hubiera tomado el trabajo de escucharte, de comprenderte lo que pasó. Pero no. A la larga, la que más motivos tenía para acabar esa vaina eras tú, después de la noche que ella, de lo que pasó. Pero como estabas tan enseguecida, tan enamorada, el man te peló el diente y tú otra vez caíste. Lo perdonaste. Pero él sí no te pudo perdonar a ti. ¡Qué belleza! Ya no más. Ya no más. De ahora en adelante, yo no quiero saber más nada de Andy Slevy. No, Miki, se acabó. Se acabó, la vida sigue su curso y... y yo no voy a luchar contra el destino, no. No, mira. Si nosotros tenemos que estar separados, pues separados vamos a estar. El destino lo quiere así y yo lo voy a aceptar, sí, señor. Esa es mi hermana. Eso es una decisión más encente. Te das cuenta que el amor no existe. El amor es irreal. Si fuera real, habría un disfraz del amor en el carnaval. Pero tú ves algo alegórico del amor en el carnaval nada. De verdad, ¿cómo te pensabas que vas tú? Y lo que no existe en el carnaval no existe. No te pongas así y ahora tú tienes que concentrarte en tu vida. Te dasle ganas a vivir el aquí y el ahora. Concentrarte y enfocarte en lo que quieres. Sí. Es verdad. Lo único que yo tengo son ustedes y lo único verdadero con lo que puedo yo contar. Jamello, por fin. Cuéntamelo todo. Aló, patrón, para informarle que yo ya me salí de allá, ese gordo no salió con nada. En ese sitio no había gente, ni billetes, ni qué, nada. Solo ese man y yo, yo me puse escamoso. ¿Ah, y qué? ¿Pero qué? ¿Te dijo algo? ¿No dijo nada? Claro que habló, se la pasó diciéndome que él no sabía qué pasaba, que no iba a pasar nada, pero es que nadie apareció, patrón. Yo le puse echó por la cabeza, me nacé con tirarle, pero es que nunca dijo nada. ¿Será que el tao sí se nos está torciendo? Nah, yo no sé, patrón, yo allá lo dejé mamando sol. Ese man me levantó a tiro, yo me le robé la camioneta. Mierda. A ese tao va a tocar aplicarle la misma que nos está aplicando a nosotros, porque yo no me arrugo. A mí ese pati sucio no me va a joder. Ajá. A ese gordo toca darle duro. Óyeme yo, vente de regreso para Barranquilla, porque ese guajiro se nos torció. Y abrí los ojiste. Hay que averiguar qué fue lo que pasó. Listo, patrón, así quedamos. Gracias. Hecho. Ya me estaba preguntando dónde te habías metido. Andy se quedó dormido. ¿Cómo se dio, doctor? Bueno, pasé. Este sincero pudo haber sido peor. Hay que dejarlo descansar, punto. Ya esto es demasiado, papá. Pero no me quiero imaginar cómo están en la casa de Donado. Allá sí que deben estar peor. Sí, mi amor, esa gente debe estar por el suelo y con mucha rabia y con toda la razón del mundo. y con lo feliz que estaba Andy y con su matrimonio. En esta vida, mi amor, nos falta el envidioso que no puede ver que dos personas que se amen quieran ser felices y estar juntos. Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras ¿Por qué será que no te puedo odiar? Ni tanto daño me has hecho. ¿Por qué será que te sigo queriendo, Dios mío? ¿Por qué? Señor, le llegó esta carta urgente. Gracias, Lina. Lina, esto hay que limpiarlo, ¿ah? De inmediato. Ok, gracias. Liga Oficial de Béisbol de Canadá. ¿Qué le respondieron estos manes? No, Nico, tú no te vas a ningún lado y tú te quedas acá porque tú eres el padrino de esta boda. Nico, tú eres el amigo Andy toda la vida y tú eres mi mejor amigo. Tú no te puedes ir. Tú tienes que estar con nosotros. No me puedo quedar aquí viendo cómo te casas con otro. No te vas a tener que esperar a que tú me quieras. Joven y exitoso, dirigente, deportivo, barranquillero. Busca trabajo en cualquier lugar del mundo. Estos manes sí son serios. Me respondieron de una. No. 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 ¿Se da cuenta lo feliz que puede ser conmigo? ¿Se da cuenta que nunca la voy a hacer soltar una águima que no sea desfelicida? Pero tú y yo estamos casados, ¿no podemos? Yo con tu mujer y yo por mi lado. No voy a divorciar, Adela. No voy a divorciar, no puedo seguir en la entana. Zulema, ¿qué es amor? ¡Caliche! Cuñado, mi hermana Zulema está aquí en el hospital, ¿oíste? Se le adelantó el parto y está muy grave. Vamos a ver qué le pasa a Zulema. ¿Qué le iba a pasar, Caliche? ¿Qué le iba a pasar? Que se dio cuenta que su marido nunca la amó como nunca me amó a mí por andar pendiente de la sinvergüenza de Adela Donal. Y yo venía... ¡Del pueblo! ¡Trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo está todo por aquí? Todo en orden, señora Clara. ¡Ay! ¡Ay, mi corne! No te cuento lo que me está pasando para no mortificarte. Mira, él tiene que estar cansado aquí en esta sala con tanta claridad porque no lo llevas para el cuarto y le cierran las cortinas, le prendes el aire acondicionado y no se te olvide la compota de manzana para relajarlo. Te quiero, mi vida. Ay, niña. Pobrecito, mi... ¿Papé? Bueno, Clarice, ahora sí. Ay, échame ese rollo bien, Dios mío. Yo todo me imaginé menos que tú tuvieras nociones de maternidad. O sea, tú con una hija. O sea, esto es toda una telenovela. Así es. Mi vida es una telenovela, pero ¿sabes qué? Yo me voy a servir un whisky. ¿Tú quieres uno, nena? Ay, no solo lo quiero, nina Lore. Ay, necesito. Bueno, y ahora que estamos en confianza, ahora sí, échame ese cuento bien echado de atrás para adelante. Ay, sí, lo que pasa es que delante de los Faustinos yo no podía decir nada. Se mueren contigo, ¿no? Ay, divino. Sí. Muy bien, nena. Salud. Salud. Adentro el trago y afuera el cuento. Yo espero que se duerma rápido mi corne. Tú tranquila, que apenas el viejo corne prenda la locomotora mía. Acá lo vamos a escuchar. Mira, y entonces, ahora sí, al grano. Cuéntame, ¿tú cómo te casaste con ese man? Cuando yo conocí a Clara Celia, era la chica más linda de toda la universidad. No lo olvido. Ese primer día tenía un vestido blanco de florones rojos que le marcaban la cintura y le dejaban ver las piernas. Claro, yo era un hombre joven y simpático. Y ella me puso el ojo en la cara y yo se lo puse en el cuerpo. Imagínate. Yo recién desempagada de Barranquilla en la universidad y en el dormitorio las viejas no hacían sino decir que ese era el hombre. Porque es que cada vez que uno lo veía parecía que fuera a ser el presidente de la república. Y muérete. El día que yo lo conocí, yo quería que me presidiera a mí. O sea que tú quedaste flechada de una vez. Enseguida quedé lista. No, hasta me acuerdo cómo estaba vestido divino. Con una camisa azul, unos jeans. Estaba descalzo. Pero lo que más me llamó la atención era esos brazos fuertes que tenía. Elegantes. No como lo de los pelados de ahora que tienen puro brazo de iguana. Nada. Bueno, y él me habló y yo le respondí. Y a los tres días había pasado de todo. Y eso que pasaron tres días porque solo por lo que me enseñaron en el Marymount si no hubiera pasado antes. Y bueno, de ese romance quedó un embarazo. Nació mi niña, Jody. Ay, divino, una preciosura. Pero él ya no volteó a mirarla. Y mucho menos a mí. Ese hombre se dedicó a a trabajar y a hacer dinero. A ella solo le interesaba andar de farra y de viaje. De un lado para otro con los amigos. Mientras que la niña permanecía abandonada en la casa en manos de una niñera. Después de un par de años encerrada, estudiando, e ignorada por un hombre que lo único que le interesaba hacer era billete. Bueno, pues tú sabes, a las mujeres nos hace falta que nos consientan y a mí me hacía falta el cuido y ¡pah! me tropecé con con Arnold, un artista, un aristócrata europeo que se encargó de recordarme que yo era mujer. Y bueno, tú sabes lo que eso significa. La vida eterna, el Nirvana, sobre todo cuando tú estás criando un hijo y ya tenía que pasar lo que pasó. Yo me enamoré de él. O sea que tú le pusiste los cachos. Me llamaron Rino Joe. Y no van a ir a mí. Con eso te digo todo. Ella no solamente me adornó la frente de una vez, sino en varias ocasiones. El tal Arnold ese fue el primero que yo supe, pero luego le descubrí tres romances. Todos ellos locos y desenfrenados. Me convertí en un cabrón hasta que decidí sacarla de mi vida para siempre. Y finalmente dije no más. Nena, no, los cachos no. Yo me fui a vivir con él. Y bueno, yo también estaba mamada de vivir con Joe, que era un hombre que es que no se da cuenta si yo estaba vestida o no. Si tenía rulos, solo chanclas, nada, nada. Arnold me dijo que me fuera a vivir con él. Me llevé a la niña conmigo. Y ahí sí, este hombre se despertó de su letargo y le dio que por qué quería a la niña. Y como ya era poderoso, me llegó con abogado, con la policía y me la quitó. Te quitó a mi niña. Yo no me iba a aguantar que mi hija creciera lejos de mí. Era mi chiquita consentida. Y en ese momento juré que nunca más la iba a dejar, que ella estaría siempre junto a mí. Uy, no, Clary. Esto es más que una telenovela. Se la llevó. Oye, ¿será que tú me puedes decir dónde es que estamos? ¿Será que alguien me puede decir cómo se llama este sitio tan extraño? Este lugar extraño, como tú dices, se llama Uribia. La Guajira. La Guajira, Colombia, nena. La Guajira, Colombia. Bueno, yo sé que estamos en Colombia porque yo lo vi en las noticias. O sea que Andy Levy está en este país. El barranquillero. Él está acá. ¿Por qué? Estamos en Colombia. ¿Yo cómo vine a parar en Colombia? Lo que sí yo sé es que la Pia Chizamira detenía en la ranchería. Y allí Tabo te cambió por unos chivos y una camioneta. Si tú no te acuerdas. No, yo no me acuerdo. ¿Tabo me cambió a mí? Sí, niña. Tabo te cambió por una camioneta y unos chivos. ¿Por unos chivos? Ajá. Sí, por unos chivos. Tú sí preguntas. Los chivos, niña, los que hacen me, esos son chivos. Pero no puedo creer que me hayan cambiado por unos chivos. Pero estamos en Barranquilla. ¿A cuánto está Barranquilla de aquí? Está a diez horas de acá. ¿A diez horas de acá? Sí. Bueno, aquí ya no hay más nada que hacer. Me voy para Barranquilla. Se acabó mi adoración. Borró mi cuenta nueva aquí. No hay más. Se veía tan bonito con este uniforme. Ya, pero ya. No importa, se acabó esto. Va para afuera todo. Es que tú no puedes ser así. Y tú también vas para afuera, ¿oíste? Es que no te quiero ver más nunca. Es que no te puedo seguir así. Nico. Nico, tú eres el único que me has sabido querer. No te acepto siquiera una duda. El nombramiento ya es un hecho. Además, tú te lo mereces, Nico. Tú eres la persona idónea para ese cargo. La Liga del Canadá te espera. Sabes que tienes toda la razón, ¿no? Los voy a llamar y les voy a decir que estoy muy interesado y que viajo lo más pronto posible. Ajá, niña, ¿tú qué? ¿Te piensas escapar? No alcanzas ni a llegar a la cerca donde la vecina cuando Tabó te mata, querida, y te deja como una iguana espichada por un carro. Chisto. Nadie tiene por qué darse cuenta. Tabó no está aquí. Yo me puedo ir y ya. Nena, tú no tienes ni idea de quién es Tabó. Tabó es un tipo muy peligroso y tiene la casa vigilada y gente que lo informa todo el tiempo. Cuando tú pongas un pie fuera de esta casa, en ese momento date por muerta. Ay, pero es que yo tengo que llegar a Barranquilla. He hecho todo lo que he hecho para tratar de llegar a Barranquilla. Ustedes deberían ayudarme. Ayúdenme. Mira, gringuita, vete acostumbrando porque te vas a quedar aquí en Uribia. ¿Hasta que tabó, autores? O si no, querida, vete. Vete a ver qué te pasa. Por mí no hay problema, mi amor. ¡Ale! ¡Abre la puerta que trae un carío! ¡Ábreme! ¡Marbosa! Ya pasó el camión de la basura. Ayer en la tarde fue que pasó. Bueno, tome esto y esto y deshágase de eso, me hace el favor. Usted va a botar todas estas vainas del man Slevy. Verdad, yo mejor esta vaina me la llevo para el barrio mío y me convierto en un héroe, cuadro. Aquí hay un billete que puedo ganarme porque se van en el barrio mío y es todo un dios. No, 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 nada de eso, me hace el favor. Esta basura yo no quiero que recoja ni una pelusa. Mire, yo no quiero que nadie guarde ni un solo recuerdo de ese señor y menos lo que yo había coleccionado como una boba. Así que, al camión de la basura hasta el fin del mundo. Permiso. Ya ni a Vanessa y entonces ahora vienen los carretilleros y se quedan con esa vaina y yo pierdo ese billetico. ¿Por qué? Ay, ¿sabe una cosa? Haga lo que quiera, Barbosa, ¿ok? Oigan, y a Vanessa, Chillo, ¿usted por dónde va? Voy, voy a empezar con mi vida. Eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar con mi vida. ¡Vané! 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 Ey, ¿mané qué? ¿Cuándo cogió, ey? No le dijo nada, patrón. Arrancó, arrancó como una flecha de una. Ah, ¿pero qué? ¿No te dijo un nombre, un apellido, un lugar, algo, nada? Hola, ninguno de los tres, patrón. Esa pelada arrancó como habla que lleva el diablo. ¿Qué pasó? Pero, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre? Se está desangrando. Cuidado con la cabeza, los pies pitufos. William, por favor, tráigame alcohol, ni idea. Antavo salió con el medio desde temprano, carretera arriba, no sé. Ah, bueno, si salió con el medio yo sé dónde ubicarlo. Por favor, te voy a dejar el herido para que lo ayudes. Te colabórales. ¿Qué estos males quieres son? Esto está bien raro. Capi batida hasta me torcí, te joda. aquí no hay nada, ya que está bien, está limpio, vamos, vamos. Oh, la capi batida, strike one, no me has ponchado todavía. Hay un problema. ¿Qué pasó ahora? Yo no sé manejar, tú sabes manejar. No, no tengo ni idea. Yo sé manejar. Bueno, ustedes caminan, vamos, porque no podemos dejar que jodan a Tavo. Marlene, dile a Willy a Pitufo que queda en la jugada con la casa. Sí, sí, sí. No le abran la puerta a nada hasta que no lo recemos, listo, vámonos, Camíname. Dale, dale, vamos rápido, que van a joder a Tavo si no llegamos. Mira, pelada, maneja, mira la llave. Oye, Vanessa, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo te hacía camino de la iglesia a la luna de miel. No, arracacho, ese compromiso se acabó para siempre. Ahora, mi único compromiso es con el equipo, con mi trabajo, con el béisbol. ¿Y si no te plantó qué? Bueno, digamos que sí, pero yo no me voy a quedar sentada llorando todo el día, ¿no? No, señor, no, la vida sigue y yo tengo mucho que hacer. No, señor, yo no voy a estar perdiendo el tiempo dejando que me gane la tristeza. Yo necesito sacarme todo esto que llevo por dentro, arracacho. Pero, vale, cuando yo estoy así como tú, aburrido y tal, lo primero que yo encuentre es pagarle con el bate y le doy. él te metió mi terapia un poco. Un bate, ¿qué? Bueno, pues, está bien. Te espero aquí. Habla y te salvas. Mi Adela, la buscan. ¿Quién? Uno de los manos de la ficha roja. ¿Qué? Uno de los manes que el don Mickey no quiere ver por acá. ¿Quién? El tal Caliche Slevy que quiere hablar con usted. ¿Quién? Caliche Slevy que quiere hablar con usted. ¿Qué le digo? No, no, no. Dile, dile que se espere un momentico, ¿no? Que ya yo salgo a recibirlo. ¿Qué? ¿Qué? Carajo es lo que quiere Caliche Slevy. ¿Será que no le quedó claro que nuestros hijos no pueden tener nada? Y nosotros tampoco. Dios mío. ¿Pero por qué? ¿Será que le tiene que pasar algo más grande para que entienda a ese señor que cada uno tiene que agarrar por su camino? A ver. Ay, Dios mío, estoy como en sopa. Aquí te va Andy Slevy, ¿ves? Muy bien, muy bien. Dale. Tígame un picharazo ahí, pa' ver. Aquí. ¡Uy! ¡Eso fue lejos! A ver, señores Slevy, ajá, ¿qué hace por aquí? Que yo sepa, usted y yo no tenemos ningún asuntico pendiente. Pues a mí sí me quedó un asuntico pendiente que tratar con usted. ¿Ah, sí? Sí. Hable, pues. Pues me gustaría que habláramos en algún lugar donde nuestro comandante no se metiera y nos dejara en paz. Hay algo que quiero que sepa, Adela. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Lo que usted tenga que decirme no me interesa. Y lo hemos hablado miles de veces. Usted y yo somos dos ríos paralelos. Y ahora con lo que pasó entre Vanessa y Andy, yo sé que ellos se van a separar para siempre. Así que, esta historia se acabó. Usted es como los caballos de carrera que van tan veloces que no se reben las patas, ¿no? Deje que las cosas cojan su rumbo, mujer. ¿Cómo está Vanessa? Ya está bien. No se preocupe. Y ya. De verdad, mire, usted siga con su vida, yo sigo con la mía, cada uno por su lado, y ya. No hablemos más de eso. De repente, en un futuro, nuestras vidas se tropiezan por ahí. Pero ya, hasta aquí. No me hable así. No me hable así. No hablemos. Déjelo pasar. Que lo deje pasar. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que pasa? A ver, Caliche. ¿Sabes qué? Esta es la última vez que vamos a hablar de eso. Así que, por favor, di todo lo que tengas que decir porque no va a haber una segunda oportunidad. Sí, sí, va a haber una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y una quinta porque tú y yo tenemos muchas cosas que decir. Oye, pero definitivamente o tú cada día estás más loco o cada día eres más inquieto. Tú no te das cuenta por toda la desgracia que está pasando a nuestros hijos, ¿ah? Tú no te das cuenta cómo quedó Andy y ni hablar de mi hija Vanessa, por Dios, que esa niña ha llorado sus dos ojos. ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más desgracia quieres tú en esta familia? Ella, ¿tú crees que yo no me siento mal con todo lo que le está pasando a los muchachos? Claro que me siento mal. El primero que los quiere ver felices soy yo. Pero y tú y yo, mujer. Y tú y yo, Adela. Adela, nada. Nada, caliche. Entre tú y yo no va a pasar absolutamente nada, por Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Tú quieres decir que lo que ha pasado entre nosotros durante todos estos años para ti no ha sido nada? Pues para mí se ha sido mucho, mujer. Mucho. Dime. Dime que para ti no ha sido nada. Dime, no. No, 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 De verdad, tú te volviste loco. Es que tú no piensas, por Dios. Estos niños, después de todo lo que les pasó, ya no piensan estar juntos nunca más en su vida. Y tú y yo, con toda la desgracia de ellos, también. ¿Tú y yo? Hay un abismo, un abismo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué abismo, qué abismo? ¿Qué nada? ¿Qué? ¿Por qué siempre me enredas? Ya, ya. No digas más bobería, porque eso es lo que estás pensando, bobería. No, ya no más, sí. Ya no más, si nuestros hijos no han podido ser felices, eso no tiene nada que ver contigo y conmigo, tú y yo sí nos merecemos ser felices. Mucho. Oye, ¿quién te ve a ti? Qué flaquita. Guate, en el culo de brazo se te notaba la rabia que tiene. Ya me estoy imaginando. ¿Qué quieres tomar o comer? Yo invito hoy. ¿Cómo es qué? ¿Cómo se te ocurre? No pago yo. No, mami, si tú te vas en Barranquilla y te dan ganas de tomar, tú llamas a tus amigos y te vas a parrandear. Aquí no pagan las damas, aquí pagan caballeros, así que deja de joder que ya voy a llamar mesero. ¡Eh, viejo Piri! Ven acá. Sí, duele. una gaseosa y dos empanadas. ¿Qué vas a comer o qué? ¿Y una fría? No, no, las empanadas calientes que frían y qué nada. No, no, no. Una cerveza fría. Oye, Vane, piéndote bien, a mí me gusta esa actitud que tú tienes ya. Paz, con esa vena que te hizo este man y tú estás así tan normal, otra pelada en tu lugar estuviera muerta en lágrimas. No, arracacho. Ya yo lloré lo que tenía que llorar y bastante te cuento. Tú no sabes los ríos de lágrimas que yo he llenado, ¿viste? Dios sí lo sabe. Es que esa vena enamora hace cosas serias, ¿sí o no? Sobre todo cuando cuando te enamoras del que no debes, arracacho. Ay, hombre, eso sí es duro. Mira, es que tú te armas un tremendo castillo de cuentos de hadas con una mínima ilusión. Lo peor es que tú te metes en este castillo y lo que haces vivir es la fantasía. Lo peor es que en cualquier momento viene una ráfaga de viento y mira, ¡pah! Te destruye el castillo y te caen todos los ladrillos encima tuyo. Eso fue lo que me pasó con Andrés. Mira, si tú quieres, yo hablo con Vanessa, hablo con Miki, hablo con Yello, con el comandante que tienes allá afuera en la rea, con quien sea, con papá Dios, con quien sea, hablo, pero ya, mujer, ya, tú y yo nos merecemos estar juntos. Lo que estamos haciendo no es ningún pecado. Amarse no es un pecado, ¿me entiendes? Y tú y yo nacimos para estar juntos, para eso. Ya, 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 tú te enloqueciste. Ay, por favor, piensa, piensa, es que tú no piensas. ¿Qué quieres que piense? ¿Qué quieres que piense, Abel? ¿Tú crees que yo no estoy cansado de pensar todos estos años? Llegó el momento de sentir eso es lo que pasa. Sienta mi corazón. Escúchalo a la tierra. Esos son por ti. a ver, el tuyo. Ven, cómo late. Dime que no es por mí. Dímelo. Dime que no es por todo lo que has sentido durante todos estos años. Ya. Ay, Dios mío, te volviste loco. Ay, por favor. No, ¿quieres que te diga algo? Este es el momento más cuerdo de mi vida. La locura ha sido el no ver que en todos estos años no poderte tocar. Esa ha sido la locura. Ay, ya, por favor. Ay, ya. Ahora sí, ¿qué está pasando?